El tercer viceministro de prevención de la violencia y el delito, Carlos García Rubio, hizo un recorrido por uno de los barrios de zona 6 capitalina, al cual, junto a la municipalidad de Guatemala, trabajaron para que fuera un vecindario próspero. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, y pues la prevención es visión de todo. Nosotros somos Guatemala y Guatepe viene, entonces realmente este tipo de programas y proyectos se van trabajando con diferentes instituciones. Cualquier tipo de aporte, cualquier tipo de persona que se quiera incluir en los proyectos es bienvenida. Usted, créanme que va a ser la primera persona después de la licenciada que vamos a venir a buscar para que nos ayude. Entonces, en realidad de eso se trata, que todos aportemos y que todos podamos ayudar y ser parte de esta gran tarea que es erradicar este tipo de violencia a nivel nacional. Mientras que por parte de la municipalidad capitalina, el síndico primero Carlos Soberanis expuso. Y algo muy importante es que para el alcalde de Quiñones lo importante es sumar. Y lo que estamos haciendo con un tenente con el Ministerio de Prevención y la Violencia es sumar. Este trabajo colaborativo que podemos conseguir entre vecinos a la vía auxiliar en el Ministerio Municipal de Guatemala debe de seguir adelante porque es un trabajo que tiene muestras de efectividad y es precisamente lo que se ha recorrido el día de hoy. Esos resultados que nosotros queremos para nuestro vecindario y nuestro vecindario próspero hoy son una realidad y debemos de seguir trabajando en conjunto para seguir saliendo lo que adelante.